Y en la mañana de hoy habló por primera vez ya como flamante Ministra de Economía, Batakis. Habló justamente y anunció 11 puntos que tienen que ver con la situación económica del país. La primera medida que nosotros vamos a adoptar es que las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y la ejecución de sus propias elevaciones, va a ser solamente acorde con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. En materia energética yo les venía diciendo que venimos sosteniendo este aumento de lo que es la provisión de energía en Argentina. Y una buena noticia que sucedió hace un par de días, que circunstancialmente, me tocó encabezar, fue que se abrieron los sobres de la licitación del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner y eso nos permite ya tener una expectativa de crecimiento mucho más fuerte para Argentina y también, por supuesto, revertir importaciones. Y en materia energética, el día 15, o sea, este viernes, ya va a estar listo, abierto para toda la población la implementación de la instrucción que nos dio el Presidente a través del decreto 332 de este año, del año 2022, que tiene que ver con la segmentación de las tarifas para los distintos tipos de población. Tenemos que conformar la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia y en ese sentido vamos a avanzar esta semana en su reglamentación para proponer el concurso de ese Tribunal de Defensa de la Competencia porque entendemos que no podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tiene ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones. Venimos hablando también con cada uno de los grandes empresarios que ofrecen recursos y bienes en nuestro país y la verdad es que espero que la expectativa que pudimos generar en la confianza de esa reunión la podamos concretar a la brevedad. Ya se hablaba en la mañana de hoy Silvina Batakis, Ministra de Economía de la Nación acompañada por gran parte del Gabinete Nacional. Vamos a seguir hablando de esta cuestión y es por ello que nos visita el contador Martín Barrio Nuevo. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué dejó esta primera aparición pública ya como Ministra de Silvina Batakis? Lo primero que veo es la imagen de la conferencia, donde está todo el equipo económico del Gobierno Nacional, plantándose con medidas, pero fundamentalmente lo primero que uno rescata y ve tiene que ver fundamentalmente con un apoyo de toda la coalición de gobierno. Me parece que eso es lo fundamental. Tiene que ver con un apoyo político a las medidas que se adopten. Un apoyo que hasta hace poco no estaba y me parece que esa crisis que generó la salida del Ministro Guzmán generó una oportunidad. Esa oportunidad se está aprovechando, se está construyendo, que tiene que ver con el respaldo a las políticas económicas que adopta el Gobierno Nacional, hacia adentro del propio Gobierno Nacional. Me parece que es el primer buen dato. Luego, respecto de las medidas, tiene que ver con los que conocemos a la Ministra, sabemos de su idea por la solvencia fiscal, sabemos que construye en base a esto, a gastar lo que se tiene, a una prudencia fiscal, a entender que la prudencia fiscal tiene momentos en donde las crisis exigen que se gaste más, pero en algún momento hay que tender al equilibrio. Me parece que ese fue el gran mensaje. Y después abordar aquellos otros temas de la economía que me parece que son centrales. En primer lugar, generar los dólares necesarios para sostener el crecimiento económico. Decía hoy la Ministra y es absolutamente así, por cada punto de crecimiento económico crecen tres puntos las importaciones. El crecimiento económico tiene que estar acompañado de una política cualitativa, de manera que ese crecimiento lleve a crecimiento de exportaciones, que financien estas importaciones. Habló de la matriz energética. La matriz energética hoy está generando un déficit fiscal y comercial, además en un contexto global en donde los alimentos y la energía han aumentado muchísimo. Recordemos porque pareciera que vivimos en un contexto distinto. La realidad es que hoy el mundo está con la mayor inflación en los últimos 40 o 45 años. La Unión Europea con la mayor inflación en los últimos 40 años. Estados Unidos con la mayor inflación en los últimos 50 años. Hacía referencia a eso y señalaba que justamente no se va a poder cumplir directamente con lo que estaba pautado con el Fondo Monetario Internacional, pero esto será un barajar y dar de nuevo y tiene que ver con el contexto en realidad no local, no de nuestro país, sino a nivel global. Sin duda es que el contexto explica muchas cosas. Después también hay cosas que debemos abordarlas desde adentro y por eso las medidas. Pero ese contexto no debemos dejar de mirar porque efectivamente es una situación en la que estamos. Hay países del mundo. Estados Unidos multiplicó por 5 su inflación. Multiplicó por 5 su inflación. En Europa, a ver, Alemania por primera vez en 40 años va a tener déficit comercial. Uno ve imágenes de Alemania con góndolas vacías, con desabastecimiento. Esa es la situación en la que estamos y en esa situación compleja, saliendo de una pandemia en donde el mundo financió las erogaciones extraordinarias de la pandemia con mayor endeudamiento. Nosotros no teníamos acceso al endeudamiento, con lo cual no emitimos deuda, emitimos moneda. Entonces, evidentemente, todas estas cosas impactan y me parece que van en el sentido correcto de sostener un crecimiento económico que es real y del que muy pocos hablan y hablamos. Me parece que yo siempre traigo los números a la región. No sé si todos saben que en el Chaco se crearon, desde que está este gobierno nacional, y con pandemia, se crearon 2.500 puestos de trabajo asalariado del sector privado, es decir, trabajo registrado asalariado del sector privado en el Chaco. Algo así como el 4% de aumento de los trabajadores registrados del Chaco. En corriente, en mi provincia, algo más de 1.000, un poco menor el crecimiento, pero el crecimiento del empleo se dio en 22 de 24 jurisdicciones, un crecimiento federal, y tiene que ver con que hoy estamos 6 o 7 puntos encima del nivel de la actividad económica de diciembre del 2019. Eso genera empleo. Estamos con el récord de trabajadores registrados en la Argentina, más de 12.600.000 trabajadores. Y estas cosas hay que sostenerlas pensando en corregir las cosas que están mal. Ahora, hizo referencia también a, creo debe ser la mayor preocupación de toda la gente que nos está mirando, tiene que ver con la inflación, la suba de precios, y lo que ha sucedido la semana pasada, que decía la Ministra, no revierte lógica, no hay explicación técnica a lo que ha sido la corrida de precios la semana pasada. A partir de lo que ha manifestado en la jornada de hoy, a partir de esta imagen, acompañada del resto de hombres fuertes del gobierno de Alberto Fernández, ¿cree que va a existir esta tranquilidad que hoy el mercado está necesitando? Yo creo que hoy se le habló al mercado, se le dio certezas respecto de cuál es el programa económico y la fortaleza. También la Ministra hablaba desde lo fiscal, desde el control del gasto, decir, bueno, vamos a trabajar con las cubotas presupuestarias para que efectivamente todos nos ordenemos y encaucemos el gasto en relación a lo que está presupuestado y proyectado según el panorama y el paquete fiscal que llevamos adelante. Me parece que en ese sentido es importante que esa tranquilidad que se lleve a los mercados también después lleve a las góndolas, ¿no? Porque la verdad es que efectivamente la especulación es extraordinaria. Y se da porque hay un contexto que lo permite, ¿no? La realidad es que ese contexto inflacionario de falta de estabilidad que se empieza a revertir, es un contexto que permite este tipo de cosas. Yo hace dos semanas he presentado un estudio en Corrientes respecto de las variaciones de precios dentro de supermercados supermercados y mayoristas en mi ciudad. A 20 cuadras de distancia uno podría encontrar productos, el doble o el triple más caro, el mismo producto de primeras marcas. Entonces la especulación claramente es algo que debemos revertir y para eso darle un marco macroeconómico que dé estabilidad sin dudas también va a permitir que la especulación sea menor, ¿no? Ahora hay una realidad, los precios así como suben, como han subido la semana pasada y más allá de estos mensajes, lo más claro que puedan ser, los precios nunca se retrotraen. Por ahí es difícil llevar el mensaje de esperanza cuando la situación a veces, no sé si empresarial, en esa cadena de valores, ¿por dónde viene la responsabilidad o la irresponsabilidad de jugar así, digo, con tanta especulación? Nosotros la semana pasada tuvimos una situación que tiene que ver con que en muchos comercios se hablaba de falta de precios y a mí me parece que en todo caso eso sí se puede revertir porque me parece que, bueno, no teníamos precios. Bueno, hoy está claro hacia dónde vamos, cuál es el contexto y me parece que en todo caso cuando volvamos a tener precios sean los previos a esta crisis que no arrancó con la salida del Ministro de Economía, veníamos de una corrida un par de semanas antes y me parece que sí es importante que cuando volvamos a tener precios sean aquellos y no los que algunos plantean. Sí, difícil porque nunca se da en nuestra realidad. Decía Dualde la semana pasada que teníamos la posibilidad de entrevistarlo que esto es una crisis que se asemeja a la del 2001 y que la solución también debiera de ser similar. Yo la verdad es que no coincido en ese punto. Nosotros hoy tenemos niveles de contención extraordinarios. En el 2001 no teníamos más del 90% de nuestros adultos mayores, más del 95% de nuestros adultos mayores jubilados. Tenemos una cobertura previsional extraordinaria en la Argentina, tenemos una cobertura con la asignación universal por hijo absolutamente extraordinaria, tenemos un crecimiento económico extraordinario. En el 2001 teníamos 0% de inflación pero 25% de desocupación. Tenemos un crecimiento extraordinario, la desocupación está en los niveles más bajos en los últimos 35 años. Yo creo que estamos en un contexto inflacionario que nos duele a todos y que nos lastima a todos, pero que no nos lleve a pensar que estamos en la peor de las crisis. Esa no es la situación. No es la más grave de la que hemos vivido. No, 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 pero es que además hay una variable que nos afecta a todos, que es la inflación. Y además hay una inestabilidad, había una inestabilidad política que está tendiendo a corregirse, pero de ninguna manera uno puede sostener que estamos en la crisis del 2001, si está creciendo la economía 7 puntos, si tenés generación de empleo mes a mes, hace 19 meses consecutivos que la Argentina está generando empleo. Yo cuando hablamos de distribuir, y coincido con la cuestión de la variable del ingreso, pero si vos durante tu gobierno generaste casi 600.000 puestos de trabajo registrados, no tengo dudas de que estamos distribuyendo. Gente que hace dos años no tenía trabajo, hoy hay 600.000 personas que sí lo tienen. Entonces yo sería cuidadoso con los paralelismos porque claramente no estamos en la misma situación. Sí, con la complejidad de la inflación que es un tema que nos agobia a todos. Y en eso si me permitís un segundo y hablar a mi provincia. La realidad es que en Corrientes se están discutiendo las cuestiones salariales, en Corrientes el gobierno provincial viene retaseando y ahorrando con la plata de los trabajadores. En el primer semestre la provincia de Corrientes recibió un 70% más recursos que el año anterior, y sin embargo los salarios solo se movieron 40. Tuvimos 46.000 millones de pesos más para disponer en el Estado provincial y solo se invirtieron en salarios 13.000, cuando al menos debió haberse destinado la mitad, 23.000. Se quedaron con 10.000 millones de pesos los trabajadores. Entonces cuando hablamos de inflación y de paliar esa inflación, también una forma de paliarla es a través de los ingresos de los trabajadores. Entonces pedimos, exigimos, solicitamos que haya un incremento salarial en la provincia que implique un 25% de inversión salarial, que es alrededor de un 30% del salario al básico. Ojalá se dé y ojalá a partir de ahora podamos hablar de un mensaje esperanzador. A veces cuesta para nuestra sociedad, para un país que parece que no sale de una y entra en otra crisis y vivimos tristemente peleándola. Ser argentino parece que se trata de eso. Peleándola, pero sepamos ver las cosas que sí se están haciendo bien para poder sostenerla, porque si no pareciera que no ocurra. Y tengamos un mensaje optimista que tratemos de ver siempre el vaso medio lleno. Así es. Muchísimas gracias, contador. Pasaba por los estudios de Canal 9, la imagen del nordeste del contador Martín Barrio Nuevo hablando de esta realidad, hablando de la situación económica del país y los anuncios, las 11 medidas anunciadas esta mañana por la ministra Silvina Batakis. José, justamente vamos a repasarlas. Gracias.